No soy un lema, no soy de este mundo Y cuando te sientas nena cerca de acá No dudes en pasar, no puedes aparecer En tu culo hacer gozar Porque tú no sabes bien, comemos fan Tú no sabes bien, estos son, estos son Tú no sabes bien, tocamos fan Tú no sabes bien, estos son, estos son Las penas hacen sentirme bien De un buen arco me libera de la opresión De la gente, de la gente No se deja de ver, no se deja de ver Para mí Los juegos que fueron perfectos despiertos Son los de juegos que miran Y el fin es el ejemplo, las gatitas de force Bahia, 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 ya, 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 Gracias por ver el video 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 Saludos a Vicente Sanfuente, a Sebastián Silva, Los Monos